2 AM, 2 AM, 2 AM, 2 AM. Esta vez fiesta en Barcelona, no me tires lao, ya que eso no funciona, y solo vino a vacilar, para la pena olvidar. Desde Perri, Madrid, tiene pauta en la de Curie, pide subir y recurrir, siempre la preferí, lo que es bueno tú no corrí, no hay guerra en enero, pero yo la quiero pa' abrir, voy a la envidia, vamos a la fiesta, es un bombón y no estamos de menta, con la nota en la lenta y va a amanecerse porque está contenta, en la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. La pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. Esta vez que está en Barcelona, siempre anda con su gente y más de zona, y no la podrás olvidar, difícil de superar. Esta vez que está en Barcelona, no le tires la vía que eso no funciona, y solo vino a vacilar, y agarra la pena olvidar. En la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. En la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. Salud, le sabe a jugar, sabe más que yo, porque tiene más que tú, le probé los labios, le monté la Subaru, no hay compre, no le gusta revoluc, quiere beber blue, tiene que le ponga el label, dice que rompe la pista y va romper la table, con ella en Ibiza no le gusta, pero el Facebook tiene buen sabor y a mí que me gusta su Playboy. Esta de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar, esta de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, guarda la pena olvidar. Señoras y señores, bienvenido al futuro, año 2052, yo soy Laia, el palabr, mi palabreo. Salud Barcelona, Pepsi, Karen y Salah, más perfecto, tampoco nada, para mi cuarto. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Esta de fiesta en Barcelona, no le diré el labio a que eso no funciona, y solo vino a vacilar, guarda la pena olvidar. Esta de fiesta en Madrid, tiene pauta en la descubrir, pude subir y recurrir, siempre la preferir, los clubes no tú no corrís, no hay guerra en enero, pero yo la quiero pa' abrir. Voy a la envidia, vamos a la fiesta, es un bombón y no te habla de menta, con la nota en la lenta, y va a amanecerse porque está contenta. En la fiesta, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. La pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, diré que no insista, no hay compre, no te sale por más que intenta. En la fiesta, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. La pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, diré que no insista, no hay compre, no te sale por más que intenta. Se va a ver fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y Martesona, y no la podrás olvidar. Es difícil de superar, esta fiesta en Barcelona, no le tires la vía que eso no funciona, y solo vino a vacilar, y para la pena olvidar. En la fiesta, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dile que no exista, me confe No te sale por más que intenta La pista, rompe Sona, la revienta No exista, me confe No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dile que no exista, me confe No te sale por más que intenta Más para la luna, se va a jugar Sabe más que yo porque tiene más que tú Le probé los labios, la monta y la Subaru No vive con gente, no le gusta revolucionario Quiere beber blue, que le caiga con el label Dice que rompe la pista y va a romper la table Aunque en Ibiza no le gusta pedir Playboy Tiene buen sabor y a mí que me gusta su Playboy Se va de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente Y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Se va de fiesta en Barcelona No le tires labia que eso no funciona Y solo vino a vacilar Y solo vino a vacilar Y ahora la pena olvidar Señoras y señores Bienvenido al futuro Año 2052 Yo soy Laia El palabre Di malabreo Di malabreo Di malabreo Se va de fiesta en Barcelona Se va de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Está de fiesta en Barcelona No le tires labia que eso no funciona Y solo vino a vacilar Y solo vino a vacilar Y para la pena olvidar Desde Perri, Madrid Tiene pauta en la de Curie Vive a subir y recurrir Siempre la preferí Lo tuve cuando tú no corrí Me quiere en enero Pero yo la quiero pa' abrir Voy a la envidia Vamos a la fiesta Es un bombón Y no te habla de menta Con la nota en la lenta Y pa' amanecerse Porque está contenta En la pista Rompe Sola la revienta No insista No hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, revienta Dile que no insista No hay compre No te sale por más que intenta En la pista Rompe Sola la revienta No insista No hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, revienta Dile que no insista No hay compre No te sale por más que te intenta Esta de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Difícil de superar Esta de fiesta en Barcelona No le tires la vía que eso no funcilla Agarra la pena olvidar En la pista rompe y sola la reventa No insista, no hay compre, no te sale por más que intenta La pista, la pista la rompe Solita, solita, reventa Dile que no insista, no hay compre No te sale por más que intenta La pista, rompe, sola la revienta, no te sale por más que intentar, la pista, la pista la rompe, solita, solita, reventa, y el que no hiciste, no hay compre, no te sale por más que intentar. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Se va de fiesta en Barcelona, no le diré labia que eso no funcionará, y solo vino a vacilar, y ahora la pena olvidar. Señoras y señores, bienvenido al futuro, año 2052, yo soy Laia, el palabreo, dime alabreo. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no es de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Se va de fiesta en Barcelona, no le diré labia que eso no funciona, y solo vino a vacilar, y ahora la pena olvidar. Se va de fiesta en Madrid, tiene pauta en la de Curie, pide subir y recurrir, siempre la preferí, lo que es bueno tú no corrí, no hay guerra en enero, pero yo la quiero pa' abrir. No voy a la envidia, vamos a la fiesta, es un bombón y no está una de menta, con la nota en la lenta, y va a amanecerse porque está contenta. En la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. En la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta, la pista, la pista, la rompe, solita, solita, reventa, dile que no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no hay de zona, y no la podrás olvidar. Se va de fiesta en Barcelona, siempre anda con su gente y no hay de zona, y no la podrás olvidar, es difícil de superar. Se va de fiesta en Barcelona, no le tires la vía que eso no funciona, y solo vino a vacilar, para la pena olvidar. Se va de fiesta en Madrid, tiene pauta en la descubrí, pide subir y recurrir, siempre la preparí, lo que es bueno tú no corrí, me quiere en enero, pero yo la quiero pa' abrir. Voy a la envidia, vamos a la fiesta, es un bombón y no te habla de menta, con la nota en la lenta, y pa' amanecerse porque está contenta. En la pista, rompe, sola la revienta, no insista, no hay compre, no te sale por más que te intenta.